Bueno, ya acabaron de presentar a todas las lacras que se sientan en la zona B&P. El pueblo allá atrás, el pueblo sabio, allá atrás, aquí con doble valla. Bien protegidos, nada más estos. Y sus invitados especiales que no llegaron. Se aventaron un rollote, que muchas gracias que estos güeyes que sin ellos no se hacía el carnaval. Son los que están chupando y robando del carnaval. Ya resulta que son los héroes. Vamos a ver el piche comediante, se que lo sale. Vamos a pausa tantito. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les vengo a presentar a uno de los mejores comediantes de México. Un fuerte aplauso para el señor Jesús Sequera. El Chinto, fuerte aplauso por favor. El Chinto, fuerte aplauso para el señor Jesús Sequera. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y en su voz grita en las estrellas Y en mi espada se va en el río Pero la noche debe se acelerar No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!